¿Quién te hizo tanto daño para que tuvieras ese corazón tan malo? Frío y desgraciado, habiendo tanto cabrón en el mundo porque me elegiste a mí Si lo único que deseaba era tener una vida contigo ¿Qué mal tuve que hacer pa' merecerme, cruzarme por tu camino y que me partieras la madre? ¿Qué cualidad me viste que nomás yo te guste pa' traerme bien jodido? Si el mundo está lleno de personas como tú no quiero nada Al amor mejor renuncio Por tu culpa estoy velando un corazón que sé que algún día fue tuyo ¿Qué mal tuve que hacer pa' merecerme, cruzarme por tu camino y que me partieras la madre? ¿Qué cualidad me viste que nomás yo te guste pa' traerme bien jodido? Si el mundo está lleno de personas como tú no quiero nada Al amor mejor renuncio Por tu culpa estoy velando un corazón que sé que algún día fue tuyo Yo-o-o-o-o-o-o-o-o-ro M-m-m-m-m-m-m M-m-m-m-m... Gracias por ver el video.